A un año del elefantazo. Recuperamos relatos de trabajadoras y trabajadores sociales de salud de la provincia de Neuquén. Los aprendizajes políticos que deja la autoorganización colectiva y antiburocrática. La disputa frente a los modos de organización tradicionales. El enfrentamiento con el gobierno provincial, nacional y las burocracias sindicales. El rol y los aportes del trabajo social en los contextos del extractivismo. Registro de un momento histórico. La población de Neuquén en pie de lucha por la defensa de la salud pública en la provincia de Vaca Muerta. No te pierdas el estreno por YouTube.